De esta manera, la Cancillería Boliviana entregó a la Armada un kilómetro de bandera de la reivindicación marítima que será extendida este sábado 10 de marzo en la carretera Oruro-La Paz, desde el casco hasta la localidad de La Apacheta. El acto iniciará con una misa interreligiosa en Caracollo a las 8 de la mañana con la presencia del presidente Evo Morales. Y en este día también queremos hacer entrega a la Armada Boliviana, al comandante, para que también los metros que aquí en la Cancillería hemos ido sumando, tejiendo, cosiendo, juntando, no son solamente metros, sino son profundos sentimientos de todas las hermanas, hermanos que trabajamos acá. Estamos logrando todo un llamado y una convocatoria internacional. Recordar que estas actividades están enmarcadas para acompañar los alegatos orales que se llevarán a cabo entre la 19 y el 28 de marzo en Holanda, cuando el juicio instaurado contra Chile, buscando negociar de buena fe una salida soberana al mar, ingrese a su etapa final. Se prevé que la sentencia se conozca antes de fin de año. ¡Gracias!